Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de BTV, su primer café informativo de la televisión. Y yo quiero decirles, mis amigos, que ya existe un servicio de taxi and delivery, ya existe un servicio que usted puede utilizar si es un comerciante, que usted puede beneficiarse si es un driver, que usted puede utilizar si es un beneficiario, y no me refiero al que usted conoce, me refiero a otro taxi and delivery. ¿Lo tienes? ¡Ruédalo! ¿Aló? Hola, mi amor, te estoy llamando para que no me vengas a buscar al gimnasio. ¿A qué pasó? ¿Y eso por qué? Bueno, porque hoy me busca otro. Otro taxi and delivery, para lo que necesites. Un servicio de carro o un delivery, solo tienes que pedirlo. Descarga ya la aplicación y nos movemos para servirte. ¿Otro a la orden? Otro. Taxi and delivery, nos movemos para servirte. Ya estamos en servicio en Venezuela, aquí en el sur de la Florida y en Madrid. Llame usted también, descargue la aplicación para que la tenga, no importa cuál sea el sistema operativo de su teléfono celular, bien sea Google Play o App Store, usted puede descargar la aplicación de otro si usted tiene un comercio, un negocio y quiere tener mejor distribución de sus productos. Si usted tiene un vehículo, tiene un salario a medio tiempo, búsquese otro. ¿Cómo? Sirviendo como driver en otro, bien sea en el delivery o en el taxi, o simple y llanamente si usted necesita que le recojan a su señora en el gimnasio y le dice, mi amor, hoy no te busco, que te busque otro. Otro. Taxi and delivery. Ahí tiene nuestro sitio en internet, tienen también nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros y nuestros usuarios en las redes sociales. Otro. Taxi and delivery. Gracias a los amigos de Otro por estar con nosotros y continuamos nuestra conversación con George Vescaguel, experto en seguridad y analista político. Antes de irnos a la pausa, le dejaba, profesor, una inquietud, porque hay ciertos sectores, todos muy respetables de la vida política venezolana, que siguen apostando a la posibilidad de una salida de fuerza, hablan de la R2P, R2P, responsabilidad de proteger, incluso hablan de una fuerza multinacional. Y todos sabemos que ni Brasil, ni Colombia, ni Estados Unidos en esta circunstancia menos aún está en posibilidad o en la intención al menos de hacerlo a corto plazo, más allá del peligro que pueda representar Venezuela y sus aliados en el crimen internacional. ¿Cómo terminar de decirle a esos sectores y al propio pueblo venezolano que no se queden en sus casas mirando por la ventana porque los marines no van a llegar? Bueno, es una tarea difícil porque se ha hecho tanta propaganda o tantas promesas sin bases a que podría haber una intervención militar. Cuando en realidad estaba en la mesa la opción militar, pero el último recurso y el último recurso normalmente para Estados Unidos es que no hay manera bajo ninguna circunstancia de otra salida que sea o económica o política. Entonces ahí sí es una tarea difícil, es un trabajo de la oposición de que ya no quieran así sin pruebas de que podría haber una salida militar, al menos por el momento, a no sea que el régimen actúe de una manera verdaderamente amenazadora a los vecinos, a la región o a Estados Unidos. Si no hace esto, y yo creo no lo va a hacer porque ellos saben bien en una intervención militar no tienen la menor chance de un éxito, tampoco de una resistencia. Hay que ser claro en eso. Ellos saben el poderío de Estados Unidos y de lo que puede involucrar eso. Pero para mostrar más qué es lo que puede hacer Estados Unidos a cambio de que se alivie el pueblo venezolano, podría ser otro tema completamente diferente. Yo he dicho, yo nunca estuve a favor de una intervención militar, a no ser que sea necesaria al 100%, porque esto involucra muchas cosas que tienen consecuencias desconocidas a largo plazo y a corto plazo también. Porque entrar con un ejército americano en un territorio de una vecindad es un poco peligroso, no para el ejército americano, sino para el pueblo venezolano como civiles, como población, además de las relaciones a futuro con Estados Unidos, entre el pueblo estadounidense y el pueblo venezolano, y los mismos venezolanos del exilio con los venezolanos que residen en el país. Doy siempre un ejemplo, la persona o la madre que pierde un hijo en una invasión no va a perdonar nunca ni a los americanos ni a los venezolanos, no importa el bienestar del país que va a tener después. Estos son casos particulares. Además, es un país muy grande. Intervenir en Caracas para mantener el orden podría abrir puertas a que haya una resistencia de los pocos que quieren resistir o mostrarse al heroísmo de ellos en las selvas, en las fronteras o en las zonas aisladas de Venezuela, apoyados, por supuesto, por el caso anterior de que en Colombia la FARC y siguen vivos en Colombia como siguen protegidos en Venezuela. Definitivamente, profesor, le interrumpo en ese punto para aprovechar el tiempo y me disculpa. Definitivamente, entonces, la salida tiene que ser política, pero para que la salida sea política tiene que haber voluntad por parte del régimen y el régimen solo se sienta cuando ve que puede sacar provecho en ganar tiempo, en solidificar algunas posturas. Es decir, pocas veces el régimen se sienta para otorgar. Mira, el régimen apostó. Una administración demócrata podría cambiar el rumbo a su favor. No parece que ha salido con este resultado. Dos, él va a apostar con que los cabilderos podrían mejorar la situación a favor del régimen. Yo no creo que lo van a hacer. Lo único que van a lograr es quizás un alivio a la población venezolana de la parte humana, quizás un poco en la parte económica, porque el modus operandi de negociaciones de Estados Unidos es que divide todo el problema con Venezuela en sectores, sector humano, sector de salud, sector social, sector militar, sector del Departamento de Justicia con sus pruebas y el sector político en general. Entonces, ahí pueden encontrar una ventanilla quizás en el tema económico, en el tema de salud, por cuestiones humanitarias que puedan necesitar y hablar de eso. Pero más de eso no va a ir. Pero esto también va a seguir ahorcando al régimen de existencia. El régimen nunca va a tener, el régimen en existencia de Maduro, nunca va a tener la voluntad de una salida del conflicto que tiene con que ellos van a salir del poder. Esto, Estados Unidos lo sabe y mismo régimen de Maduro, aunque no lo diga, lo sabemos por adelantado. Una salida de esta cúpula gobernante en Venezuela voluntaria tampoco existe, porque una salida voluntaria va a terminar en ellos, en una cárcel de algún país del mundo, por una demanda u otra. No va a ser así. Es ahorcarlos o también hay que apostar. Yo no descarto todavía la posibilidad de un levantamiento público, guión militar de alguna manera adentro de Venezuela, porque el hambre, la prohibición, la opresión, todo eso con el tiempo va aumentando, crece lento, pero crece. Entonces, no hay que descartar ninguna de las posibilidades. Es largo el proceso, no va a ser a corto plazo, pero no está a favor el régimen definitivamente. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero rápidamente recordemos que en el caso, por ejemplo, de Cuba han sobrevivido décadas con un embargo. Es decir, el régimen venezolano, mientras los venezolanos se sigan emigrando, sigan huyendo del país, se quedan con la gente más necesitada, los ponen a depender de ellos y pueden estar, yo no sé si décadas, pero muchos años diciendo todo lo que aquí pasa es culpa de las sanciones de Estados Unidos. Mira, sí pueden decirlo, pero hay una gran diferencia. Con Cuba las sanciones fueron de Estados Unidos exclusivamente y no del mundo entero. Cuba tenía relaciones hasta con Canadá y México, que están de los dos lados. Ahora tiene algo de relación con México-Venezuela, pero con Canadá está casi muerto. Con Europa no tienen. Son un poco, bastante diferentes las sanciones y los países que están en contra del régimen en existencia. Con Fidel Castro y el régimen cubano, esta dictadura no tuvo ningún inconveniente solamente con Estados Unidos, hasta tuvo el lujo de ir a visitar enviados de Cuba al mundo entero y tenía relaciones políticas, económicas y todo. Entonces, la excusa del régimen cubano, que la pobreza en Cuba es a causa de las sanciones, es la gran mentira que ha existido porque tenía relaciones con todo el mundo. Además, que Estados Unidos era unilateral las sanciones. Mientras que con Venezuela hay sanciones de otros países, están los países de alrededor, están las sanciones económicas, políticas y judiciales también. Nunca se acusó a Fidel Castro de crímenes de lesa humanidad. Ya la tiene el régimen de Maduro ahora. Es bastante diferente, aunque es lamentable lo de Cuba, pero es más lamentable lo de Venezuela porque el pueblo venezolano es más grande en número y hay más miseria en Venezuela. Poco tiempo de lo que se acostumbró el pueblo en Cuba, que se quedó con el tiempo a adaptarse. Profesor, le agradezco mucho que se haya tomado este tiempo para conversar con la audiencia. Como siempre, conversar con usted nos deja el panorama mucho más claro. Muchísimas gracias. Gracias. Amigos, Joseph Hager es experto en seguridad global, además analista político. Ya vieron ustedes la lectura que hace de lo que es la situación de Venezuela en el concierto internacional, la posibilidad o no de una intervención armada que al parecer es ninguna y todo lo que significa el tema del cabildeo para el alivio de las sanciones. Pausa y regresamos. Y cuando regresemos, prepárense porque se va a encarar más un peñero. ¿Yo qué le digo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!